No me lo creo, es que estoy todavía, madre mía. A ver. Yo me daría a pasar ahí todos los juegos, eh. Si faltase la escena final de los Brian, ya tenía todo. Ya la primera, pero ya se ha dado. Y desde el principio hasta el final, es dos horas. Pues desde que empecé a comer, desde las doce y media. ¿Te has pasado el juego entero desde las doce y media hasta ahora? De tu cara. Pues es cortito, ¿no? No, el juego entero no. Lo que te quedaba. Ah, lo que te quedaba, claro. Claro, que me hizo lo del aserradero de 500 engendros y sin morir. Lo último que estáis jodidos. Ahora me dice que estoy en directo, al Days Gone. La madre que lo pague a los hombres. Bueno, mientras se viene alguien, vamos a poner... Ponemos una de duos. Eso está bien, madre. Me ha quitado las ganas ya. Ah, ese es tú el líder. Dale. No te quiero, dale. ¿Eh? Jorge me pone que está en sala de batalla. Perdona, Roberto. Estoy... Nada. Qué malo es. ¿Qué tal? ¿Hay alguien que quiera entrar? Porque... Jorge me pone que está en sala de batalla. Vamos para afuera. Vale. Le mande invitación y si no, pues que venga. Espera un momentito. No. No hay tutorial. No hay tutorial. No hay tutorial. Pipe. Es que estoy a hacer. Qué bajón me ha pegado. Quietito ya con la musiquita. Buenas. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? Yo estoy de bajón, Jorge. No me digas. Sí. Está haciendo... Porque llevo tres horas jugando al discón, creyendo que estaba transmitiendo. Me he pasado el juego y no estaba transmitiendo. Listo, por favor. Listo, por favor. Seguro que a nadie le ha pasado eso. Es que sois un normal. ¿Hay coácola? Joder, qué pena, ¿no? Joder. No se ha estudiado. Vi la notificación ahí en Twitter, pero me asomé a tu perfil y no veo nada, ¿no? No sé. Ya está el lunes, no lo vuelvo a hacer. Me quedé como el meme ese de John Travolta. Así de... Bueno, ¿y aquí qué? Imagínate mi cara cuando me dice, Iván, cuando estoy terminando. Oye, Marta, que estás transmitiendo. Que no hay directo. Que me estaba llamando al móvil y yo colgándolo, pero claro, en directo no cojo el teléfono. No se puede volver a hacer, ¿verdad? No se puede volver a hacer, ¿verdad? Sí, lo que te iba a decir, dale un break de 10, 15, 10. Oye, dice Sephiroth. Oh my God, Tinder 1. Y dice, ¿qué se me hacía raro que fuera casi las 5 y no estuvieras en directo? Y Piper, puedes jugar tal que así, ¿eh? Y pon, da el cuadrado y pon 0 construcción, Pipe. Porque si va, es jodido. ¿Vamos a ir morado? Ya, pues si me sale. Recuérdame, Jorge, que si te va mal, te ponga de líder, ¿vale? Te ponga de líder, ¿vale? Si ves que se te rasca, me pongo con la siguiente de líder. Sí, vamos relativamente bien a 150. Tengo 20 y tanto, 27. Sí, 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 o sea, menos de 200 puedo. 220, 230 es... Si te va mal, me avisa, si te pongo de taichot. Ya está. Los que no hayan recogido las cositas del muñeco, ¿están ahí? Y ahí. Pues tienes que ponerte Piper en el menú principal. Eh, das para abajo. Hay gente. Y busca que ponga 0 construcción. Yo estoy sin arma, ¿eh? Yo aquí, aquí, ¿eh? ¿Eh? Sin arma, sin arma. Está bien, ¿eh? Pero qué coño, no hay nada, tío. No hay nada, tío. Si está muy pobre. He canjeado, bueno, hay un filtro, hay un filtro, un canjear puntos, que vale 100 puntos, que vale 100 puntos, que si lo canjeáis tenéis un filtro gratis, al primero que lo haga. O si no lo sabíais, si no lo sabíais. ¿Ale, qué tal las cosas aquí? ¿Qué va? ¿Las cosas qué cosas? ¿Qué ha dicho que había pagado de todo el muñeco? Algo. Ah, sí, aquí hay uno. ¿Qué pasa el otro día? Perdón, aquí. Pues te lo hago ahora. ¿De tatu ahora? Sí, 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 sí. Tú conoces, avísame. No me sale nada. Una corda hasta madrugada, no voy a dormir y digo, yo no necesito y tal. Aquí tiene que estar o aquí. No pasa desde el aquí dentro del otro. Yo tengo dos, me falta una. Es que estás luteando, mano. Primero, luteas o buscas. Lo estoy pillando. Dime, dime un filtro. A ver, a ver, aquí. ¿Cuántas son? Tres. Ah, tiene un mapa, ¿no? no están en entradas de cuevas o de minas y uno está en un riel de el tren de vagón aquí tengo gente a 2 donde tengo lo que no no pero que que coño hay dos ahí delante pero que la acción Hay dos, al menos hay dos, eh, cuidado Escucho los pasos y no llame ¿Pero de ti? Pero, 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 no, no, tío, no Voy Cargando Perdonad, perdonad Hay otro, eh Mira, estoy jugando a que defiendan aquí de entrada Ya está Toma, Manu Muerto Si no tienes como curarte, cúrate con eso Tengo, tengo potiquín, cobro, cobro Y los tíos están muertos, está aquí, eh Queda uno, queda uno, a ver Bien, Alberto Qué triste Como dice, no, Ronald lo dice aquí Veniré aquí un momento, acercar su escudo ¿Dónde está la...? Jorge está a tope Ponte la línea que no sé cuál es, vale ¿Pero dónde está...? No sé, no salía de mapa de la chapita esa, ¿sí? No, esta vez no Pero, están arriba, están donde está, ha marcado Jorge Están por allá Está bien fácil, está en la entrada de las minas Y él está sobre un riel Donde está un vagón de un... de bus de minería, eso Proteja a Marta Elimina a más chicle Se pasaron con... con las ubicaciones porque dice Encuentra esas cosas en el pueblo, o sea, aquí Y no están aquí, están en la mina Tenés que buscar cosas Payasos Se ha hecho de noche, no veo pico ¿Comisiones? ¿Comisiones? ¿Papillas? ¿Algo? En la... para desbloquear muñeco Sí, un brazo o una cara, algo sí te dan Pues tú dínoslo cuando lo hagas, sí, para hacerlo todo Sí, nada más he hecho uno Que ayer mi partida de la tarde Y fue lo único que hice Y después apagé la función ¿Aquí dice? Hay que hacerlo Claro Si no los he echado ahí, ¿dónde marqué? Si no los he echado... Es que está en shock Está en shock Vente aquí, Marta Está marcado, Marta, son 100 metros o menos Sí Yo cogí solo uno, ¿y ahí hay tres? Sí, hay tres en las entradas Esas rocas son solas de... llena yo Sí Veo, 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 veo Va con la rocita, ¿eh? Aquí abajo Bueno, ¿la habéis cogió? ¿Cuál? Yo esta la... yo esta la brepilla por... Yo pillo... yo pillo esa que estaba ahí en el 15, pero ya esta no pillo ninguno la otra está arriba a quien estoy yo tampoco aquí gente y el agarre no por aquí en la casa está por aquí y nadie ya para que yo 2 de 3 2 de 3 ahí abajo de otro Hay otro por aquí cerca, ¿eh? Vale, acá hay uno derribado Me falta otro Ahí me falta otro también, mano Falta uno como a ti Falta uno como a ti Perdido Ah, por el top La del paso, muy bien ¿La otra dónde está? ¿La tercera? ¿Dónde he marcado yo a lo mejor? ¿Por qué era una de esas? Si, en el minimapa te lo marca, eh, mano Pero es que como yo el blanco me cuesta mucho verlo ¿Y aquí en el que estoy yo? ¿Ya agarraron la que estaba aquí en el que estoy yo? Sí, 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 las tres Me falta una Pues mirad aquí donde estoy yo ¿Dónde estás, Marta? Ahí no hay una Esa ya la hemos pillado también Aquí hay una, aquí Vale, y luego dentro Dentro de la minada La otra estaba en la casa Escucha ¿Eh? En la casa ¿Dónde estaba la casa, Pancho? Aquí arriba Y la casa estaba aquí arriba No, pues es que arriba hay dos Entonces ¿Dónde estás, Jorge? Había una dentro de la mina Sí, una estaba aquí Sí Una estaba aquí Vale, y por aquí no había una dentro Vale ¿Dónde estoy yo? Aquí tenéis un fusil morado Si lo queréis Yo soy una coja Me he cargado yo a dos con el franco Tira dos la tres Ahora Yo sé que te lo marcan en el minimapa, Manu Cuando eso Pero no... Sí, se ve una cosa gris Pero es que yo la he pillado no... ¿Por aquí, Manu, no está? Por donde estamos ahora nosotros No lo veo Sí Yo estoy buscando también Pero no lo veo Sube por arriba O sea, por arriba ¿Por dónde se entra? ¿Por abajo o por arriba? Yo por abajo ¿Y tú, Manu? Por arriba, ¿no? Por... Me encuentra por arriba, ¿no? Si ya se entra conmigo, sí Yendo abajo el todo Es que había una aquí arriba Aquí, aquí, aquí está Manu, aquí, aquí La he encontrado ¿Dónde estoy yo? Joder, Joder Esa era la de la casa abajo Esa era la... Va a encontrarte ahora Está fuera Aquí ¿Estás fuera? Sí, sí Es justo la entrada Me estoy volviendo loco A ver Las otras ubicaciones Todavía no las estudio Así que Estoy 0 Ya tenéis sitio Vale 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 Vámonos, vámonos Ale, cuando te fuiste A decirte, Alberto Ganamos dos No jodas Sí, sí, sí Te seguidas ¿Y seguidas? Seguidas, sí Cabe la leche No te sientas mal Pero así fue Es verdad Con el dos y tres Muy buena Pandiva Arriba Ya sé, Firoz Que estoy aquí escribiendo Y no me da tiempo Poner la promo A Pandiva No veo, tío El pago, macho Está en 3-12 Ven, mi tío Hoy Llevo una tarde Llevo una tarde Por aquí veo a alguien Muerto Madre mía, tú Hasta que ha muerto ¿Solo había uno? Es que Es que Los que acaben de llegar Están jugando En directo En directo Queriendo que esté en directo Al disco Me lo he pasado Están 3 horas Y cuando me da cuenta No le he dado a transmitir Así que 3 horas Que por cierto Yo también llevo la corona De allí Desde la última parte No, yo no No, yo no Yo fui cuando ganamos La última Claro Si ganamos esta Te dan el número 2 A ver Con empezar Me veo muy expreso Estoy espesito Estoy debajo Se ven disparitos A lo mejor vienen Por la tormenta Corriendo Sí, lo más probable Por aquí, por aquí ¿He visto uno por ahí? ¿He visto uno por ahí? ¿Dónde estáis vosotros? Que estéis ahí El alto tío Mierda No los veo ya No los veo ya ¡Chippy! Se están disparando Se están peleando Ahí Mira, hay otro Ahí Uy, la de arriba La de arriba Yo no le da Y está en blanco Ya Yo le derriba Pero no le he matado Eh, me están disparando De aquí abajo Te veo Oigo Oigo ¿Dónde está aquí el...? ¿El amigo? Muerto Muerto, ese Ese ha caído del tirón, eh ¿No le ha visto un balón? Ha caído del tirón, sí Ojo a los otros Me vean que me están disparando Por, por, por Por aquí Madre mía Madre mía No era malo, tío Sí, sí Hay otro, eh ¿Hay otro? Sí, aquí Así anda al círculo Para agacharme Para agacharme Bueno, el de y Bueno No, el de y Bueno No, el de y Muerto Joder, joder Estoy pillando todo Joder Aquí tenéis un franco de los buenos Bueno, no, de los pesados Perdón Pesados Solo yo Uno azul Y uno Combate Dorado La tormenta Que viene Que me has dicho Aquí vienen Escudos Y cositas Vale, por 165 Por donde estoy yo Se están disparando También Bueno, entonces Estás en el quinto Carajo Vamos a intentar Juntito ¿Qué no me pasa Contigo, Alberto? Que siempre que juego Contigo Se oye doble No, no, los cascos O algo No sé Pero Los cascos son El móvil Tampoco son Esas rocas Para tirarla No, la tiré No, la tiré Y no la tiré No, no la tiré Y lo primero que hace Estamos Imagínate que le cae la piedra Y le matamos Sí, sí Que estamos aquí Donde la piedra No, mira, mira Pues casi Donde la piedra Y abajo, gente Toma 180 Le quito ¿Me he hecho tío? ¿Cómo lo doy? ¿De arriba? Están andando por ahí Por ahí Por ahí Por ahí me están tirando Sí, por ahí Pisadas Pisadas Se ven pisaditas Para caídas Por ahí No, me han dejado Tío Esto que Mira, por ahí va uno Corriendo ¿Dónde está Jorge? Jorge Por ahí arriba Vamos a ir juntos Pero nos alejamos del círculo Me va a ayudar Que ya queda poquito Muerto Madre mía Con el francotirador ¿Te has matado, Jorge? Al parecer Sí Se murió Pero no estoy seguro Está bien Aquí Por ahí Joder Aquí Un pavo Eh, eh, eh Ya tío Como no le ha caído ¿Dónde estáis? Yo no lo veo Me están tirando de lejos 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 Se ha caído para atrás Pero está derribado Pero no está muerto Aquí hay mucha gente Y aquí tiene que haber alguien Mucho, ¿no? Aquí dentro Tiene que haber alguien Mira, está tirando de abajo Ahí está uno Lo estoy viendo ¿Qué pasó aquí? Aquí hay uno La tira para abajo Muerto Ahí hay otro Me ha dado un bavo Hijo de puta, tío Te enseña vida, tío Está ahí, eh No No No, no pude Tumbao, tío No, no, no Otro, otro, otro Otro, otro, otro Iro, 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 iro Pasar, pasar, iro A ver, Tito lo queda uno, eh No tengo nada, macho Ahí está mi tarjeta, si la pueden agarrar Déjale la corona A Mago, Alberto Déjate de corona Que ya Corre, se pica ya Claro Que queda uno Si es que queda uno Si, lo he encontrado No estoy Sí, pero esto es un bloque Hay poti poti Y ahí Cúrense Y tienen dos contra uno Se que la aclan Nada más ¿Necesis algo de cura? Si pudiese ser Toma, un bote No, 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 que me muero Me muero Marta tiene treco Si me pilla la tormenta, me muero Toma, Alberto Me quedo puesto Pero si estás en el quinto Cuidado Marta te ha dejado un El espacio hoy El tipo sabe que Toma, Alberto Que son dos contra uno Y este Este estoy curando Vale Si se curan No hay como la pierdan Recarga las armas La puta de aquí Me hayan matado Los cabrones Tenía ahí Yo mi cabronita Si Me va como el culo No sé, tío Estoy feliz Un montón Tío Soy yo ¿Qué? Y es el servidor Desde España O sea que Ahora si no No sé Que seré yo No sé yo Más el mando Que se me meten Las enmiendas Para dentro Y te dan Donde el puente Me ha parecido verlo Si Pero no le veo Tiene que venir Tiene que venir ¿No puede marcar? Suelo ¿Dónde ha marcado? ¿Dónde ha marcado? Mira, está en la tormenta ¡Está matado el culo! Toma el por culo Madre mía Victoria de hermanos ¡Siii! No he apuntado nada Seguro ¡Siii! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? La primera, ¿eh? Ahí, ahí La Marta gana una corona robada Llevo dos Me han dado Me han dado a mí Mi historia magistral Pues ha dicho Alberto Que os quedara tu corona Que me había picado mucho Tenía uno de vida Con la cara de Con la cara de Con la cara de Que me ha pasado Y Marta gano Y su corona se llevó Y choto mate Tú de esta Choto mate Un aplauso Muchas gracias Me perdí la victoria Pero ya me voy a poner Ya está Buenísimo ¿Albisario fuera? Eh sí Yo aquí estaba esperando Porque le voy a preguntar A Jorginho Si le iba bien o mal Para seguir yo O ponerle de líder No, así está bien Déjalo No, así está bien 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 ¡Gracias!